Sí habrá recorrido de vigilancias con las policías municipales y Fuerza Civil, junto con nuestro personal, para disuadir a las familias, a los padres, madres que lleven a sus hijos a pedir Halloween. No lo hagan, no pongan el mal ejemplo, aguántense, no pasa nada, se los digo como pediatra, es un riesgo importante, aparte la señal que le mandan a su hijo o a su hija, es que no pasa nada, ellos son inteligentes, captan todo, los niños captan todo, muchos niños ya saben que es esta enfermedad, ya saben que es el coronavirus, y si ustedes lo sacan a la calle, mandan una señal al niño o a la niña, como diciendo, aquí no pasa nada, mi mamá, pues a veces observo que se pone el cubrebocas, o mi papá, a veces no, y los confundimos. Hoy tenemos que ser responsables, más responsables todos. ¿Qué sucede si no van a pedir Halloween? No sucede nada, nada absolutamente, así que por favor, ayúdenme. Ayúdenme, no es necesario utilizar las policías. En Nuevo León hay gente pensante, somos líderes en el país en muchos aspectos, podemos hacerlo bien, ayúdennos, ayuden al personal de salud. Por favor, se los pido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.